Oli Vamos a matarle Vale Fin de línea ¿El final de la línea? Sí, tienen que bajar Despierta Hay que irse ¿Conoce algún lugar donde pasar la noche? No tengo ni idea Tienen que bajar Oye, ¿estás bien? Encontraremos un sitio Alice, tenemos que darnos prisa Vale Vale Ahora, ahí está claro que no puedo Va a necesitar dinero Vale 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 Mira un momento el móvil ¿Para dónde se ha ido? Se ha ido para... Ah, vale Pero está en la otra punta de la ciudad ¡Necesitamos un sitio ya! Vamos, Alice Muchas gracias por usar Detroit Buses Vale ¡Hola señor! Estoy con una niña y no tenemos a dónde ir ¿Nos deja dinero para que cojamos una habitación? Gracias a Ciberland y su avanzada tecnología ¿Un androide sin techo? Ah, lo que faltaba Mire Esto es una tienda No el ejército de salvación ¿Vale? Si no va a comprar será mejor que se vaya Voy a intentar no atracar la tienda A ver si atracen a Ciberland A ver si atracen a Ciberland Si atracen a la tienda tendré dinero para el hotel Pero... Una casa abandonada Al menos no nos mojaremos Cara No me gusta este sitio Ya lo sé Pero solo será esta noche y no nos buscarán aquí No hay nada más por aquí Eso, eso, el coche Vamos a ver el coche Vamos a ver el coche Parece abandonado Aparta, Alice No nos mojaremos Y no nos buscarán aquí No quiero dormir ahí Buscamos un sitio mejor Bueno Buscaremos algo mejor Al menos el coche lo tenemos Si, en caso de que falle Tenemos el coche al menos ¿Estás bien? Sí Solo es un rasgo Ten cuidado No te preocupes Solo estamos mirando Bueno Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo ¿Alice? ¡Alice! ¡Espera! ¿Qué estás haciendo? Visitantes. A Ralph no le gustan, son malos. Hacen daño a Ralph. Pensamos que no había nadie. Solo buscamos dónde dormir. Los visitantes son peligrosos. Mira lo que le hicieron a Ralph. No tienes nada que tener. No te haremos ningún daño. Te doy mi palabra. Debes perdonar a Ralph. A Ralph le cuesta controlarse. A veces el miedo le hace hacer cosas que luego lamenta. Ralph ha pasado momentos malos. Tiene miedo de que los humanos vuelvan a hacerle daño. Podéis quedaros si queréis. Ralph no os hará daño. A ver, te... No sé qué pasa. Nunca me he quedado con Ralph, ¿vale? Pero te explico. Yo creo que no va a pasar nada por el simple hecho de que tenemos el arma. Claro. O sea, es que si no te quedas, solo tienes una oportunidad. Que es... Atracar. Vale. Solo nos quedaremos hoy. ¡Venid! ¡Venid! ¡Vamos! ¡Por aquí! Ralph vive aquí desde que escapó. Ralph nunca sale para que nadie sepa que vive aquí. Los humanos vienen aquí de vez en cuando, pero Ralph se esconde hasta que se marcha en fin. No, malo no es. Tiene trauma. ¡Vamos! Aquí podéis estar como en casa. Ralph se va a ir a la otra habitación. Le gustaría quedarse. Pero tiene cosas que hacer. Solo va a ser esta noche. Mañana buscaremos algo mejor. Bueno. A ver dónde puedes dormir. Siéntate, encenderé fuego. Gracias. Gracias. Está haciendo pero me está dando mal rollo porque suena como si estuviese afilando el cuchillo. ¿No sería mejor preguntarle al tío si le molesta o no que haga una hoguera en su casa? Pienso. El tío lo que tiene es quemaduras, ¿eh? Bueno. Ya te puedes acostar. Improvisado. No es mucho, pero estarás calentita. ¿Estás aquí? Ah, ¿qué? Es que está rajado pero también tiene como quemaduras. No lo sé. Es raro. No lo sé. Qué mal rollo. ¿Por qué nunca me quiso? Porque siempre estaba enfadado conmigo. Solo quería una vida como las demás niñas. ¿Es que hice algo malo? O no me portaba bien. Por eso siempre estaba tan enfadado. Quería que fuésemos una familia. Es más complicado de lo que parece, niña. Solo quería su cariño. ¿Por qué no éramos felices? No lo sé, Alice. No me dejarás, ¿verdad? No te irás, prométemelo. Lo prometo. ¿Estaremos siempre juntas? Siempre. Tienes que dormir. Tienes que dormir. Que duermas bien. No sabía yo que era tan emotivo esto. Ay, pero entonces no le puedo cambiar el color. ¿Qué es, Ahad? Si atracas la tienda, ¿vale? Y te vas al motel. Claro, te persigue la policía. Así que se corta el pelo. Y le puedes cambiar el color al color que tú quieras. Para parecer a otra persona. Hostia. Pues no sé en lo que influirá. Porque también se quita el chip y todo. En esta parte. Nunca he hecho esta parte. Porque siempre me había dado mal rollo. Y pensaba que me iba a matar. Al menos sé que la parte de... De Marcus va a ser igual. Porque no interviene demasiado. No. 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 El snake te animal. Lo no y me pasa eso. No. Mira. Obsigo. Bye. No confusion. 置 le vista. Oco squeezé yo. No. Justo medication. No Monster. Mail. No diga. Let's driver. Vamos��. ¿Qué pierna? Y lo más importante ¡Yay! ¡Yay! ¡Fuera! 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 Está hecho mierda el pobre esa. ¿Nunca me contestó en el...? Ah, vale. No me dice a mí, claro. 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 Premio para el ganador. No me dice a mí, claro. 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 No me dice a mí. No me dice a mí, claro. No me dice a mí. No me dice a mí. Y ya nadie sabe Cómo distinguirte Y ya, Marcos Gracias por ver el video